El deputado del PLC en la mesa sectorial, Miguel Rosales desmiente la salida de esa organización política de la coalición nacional, supuestamente por pretender imponer sus propuestas y negarse a participar de las reuniones virtuales. Detalles en el siguiente reporte con Pedro Hidalgo. En distintas redes sociales se ha publicado el rumor que indica la supuesta salida del Partido Liberal Constitucionalista de la coalición nacional, movimiento opositor al gobierno de Ortega. De cara a esto, Miguel Rosales, diputado de este ente político, desmiente dichas suposiciones. Estamos trabajando dentro de la mesa multilateral para que se finiquite lo más pronto posible lo que se le ha llamado la arquitectura de la coalición nacional. Entonces, consideramos que es una tergiversación de que se ha estado diciendo que nosotros no retiramos nada de eso. Nosotros estamos allí, hemos empeñado nuestra palabra y vamos a seguir trabajando. El legislador indica que el partido solo está a la espera de que los demás integrantes de la mesa multisectorial aprueben la propuesta presentada por el PLC. Nosotros estamos de todo corazón, con sinceridad, trabajando para que se conforme de una vez por todas ya la gran coalición en nuestro país. Al final, Rosales asegura que seguirán trabajando de la mano de la oposición en el país. Con cámara de Ronald Reyes para Acción 10, Pedro.